Tú y yo soñando Tú y yo bailando Me encanta si te digo la neta Das vueltas siempre aquí en mi cabeza Te digo para que estés segura Para mí eres perfecta Tu boca, un poema en tus ojos Miro las estrellas Tu cuerpo perfecto es un sueño Cuando tú me besas Incomparable que yo la mujer Y algo le busco pues yo ya gané Porque estoy bien enamorado Una niña bien Y así suena la música Te, ro, na Me encanta si te digo la neta Das vueltas siempre aquí en mi cabeza Te digo para que estés segura Para mí eres perfecta Tu boca, un poema en tus ojos Miro las estrellas En enamorado, una niña bien Tú y yo soñando Tú y yo bailando 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 Tú y yo bailando